Hola, nos alegra recibirlos nuevamente desde nuestro estudio de televisión en este nuevo capítulo de Multiverso UAS. La Universidad Autónoma de Zacatecas, consciente de su papel social, ha inaugurado recientemente los consultorios para el laboratorio de biología molecular para coadyuvar con la detección del SARS-CoV-2. Acompáñenos a conocer más sobre este interesante tema. La Universidad Autónoma de Zacatecas ya cuenta con consultorios de laboratorio de medicina molecular para la detección del SARS-CoV-2, mismos que se encuentran en el campus siglo XXI, y que podrán atender hasta 1.500 pruebas diarias. Durante la inauguración de este recinto, el rector de la máxima casa de estudios, el doctor Rubén Ibarra Reyes, destacó la importancia de la inversión a la infraestructura de la institución, así como a la formación de estudiantes e investigadores, ya que con estos consultorios en los que participan miembros del Sistema Nacional de Investigadores del nivel 1, 2 y 3, cuentan con 12 áreas independientes y con infraestructura básica especializada para la realización de técnicas moleculares y desde el 2020 se ha atendido de forma particular la demanda que había dentro del ámbito de diagnóstico molecular en la parte de realización de pruebas PCR. Sin embargo, se ha ampliado el abanico de posibilidades de pruebas de detección basadas en anticuerpos, como lo son las pruebas básicas para detección de inmunidad y además de diagnóstico COVID basado en antígenos, así como pruebas complementarias, por lo que en los tres laboratorios que tiene la institución se realiza investigación al más alto nivel no solo en el estado sino en toda la región. En ese sentido, Ibarra Reyes felicitó al cuerpo académico y al laboratorio de medicina molecular por tan importante esfuerzo, ya que no se trata de decir cuántos metros se construyeron, sino de demostrar que estos espacios servirán en mucho para consolidar la pertinencia de la institución en el tema específico del COVID-19, pero además en la investigación en el tema de la medicina molecular. Por su parte, la docente investigadora Margarita Martínez Fierro, responsable del laboratorio de medicina molecular, recalcó que es fundamental considerar las medidas de contingencia para tratar de detener este virus, ya que es imprescindible difundir información sobre las vacunas que ayudan a disminuir la enfermedad, ya que el que uno no tenga la enfermedad severa no quiere decir que no llegue a tener secuelas, ya sea de origen respiratorio o de todas las que ya se han señalado sobre el virus, o incluso una disminución en la esperanza de vida de la población, pero con las ventajas que ofrece la vacuna, se puede tener una vida en condiciones mucho más cercanas a la realidad que teníamos y que es muy probable que ya no volvamos a tener, explicó la docente. Respecto al tema de la infraestructura, el rector de la UAS adelantó que se instalarán al menos dos de los llamados superpostes, para optimizar la iluminación y con ello la seguridad de los universitarios, y asimismo al embellecimiento de las instalaciones con una inversión mayor a los 12 millones de pesos, igualmente se están culminando con las mejoras del estacionamiento para que todos los usuarios que asisten al campus tengan espacios más dignos. También se estarán terminando los trabajos de los laboratorios de fisioterapia y la instalación de paneles solares que permitan no nada más un ahorro económico importante, sino la utilización de energías limpias, todo esto en beneficio de la comunidad de la UAS. El laboratorio de medicina molecular estará al servicio de la sociedad de lunes a viernes, con un horario de 8 a 14 horas. Es necesario agendar cita al número 492-49-116-70. La entrega de resultados es en un periodo no mayor a 24 horas y su costo es de 700 pesos. Además, se ampliará la toma de muestras de entre 300 a 500 pacientes diarios, con una posibilidad de realizar pruebas diferenciadas de 1.500 pruebas para el diagnóstico del SARS-CoV-2. Con información de Brizia Reyes, imágenes de Jesús Ortiz y revisión de Pamela Girón, Multiverso WAS. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios de la práctica deportiva en el cuerpo humano? El entrenador Laura Maldonado nos lo explica. ¿Qué tal, amigas, amigos de Multiverso WAS? En esta ocasión vamos a hablar de un tema que sigue, que sigue y sigue, y que nos importa y nos atañe y nos incumbe a todos como comunidad universitaria, como sociedad y obviamente como seres humanos. Y es el tema del COVID-19 y en esta ocasión, en relación a la actividad física, a algún tipo de deporte o algún tipo de actividad que hagamos relacionada con este tópico. Ya habíamos hablado anteriormente de los beneficios múltiples que traerá la lectura, también relacionada a la actividad física o alguna práctica de un deporte, en la toma de decisiones, en los beneficios emocionales y también fisiológicos que nos puede traer la práctica de este hábito aunado al deporte. En esta ocasión, el propio deporte o la actividad física, pues nos trae múltiples beneficios también que nos ayudarán a estar mejor protegidos de este virus que ha azotado al mundo entero. Y bueno, independientemente de la actividad diaria que tengas, de la edad que tengas y si te da o no te da el tiempo de pronto a practicar algún deporte o tener alguna actividad física, muchas veces nosotros mismos decimos, bueno, es que no tengo tiempo para ir a un gimnasio, no tengo por ahí las posibilidades también, puede ser económicas, de asistir a un lugar donde se imparta un tipo de clase de este tipo, pero pues podemos hacerlo de manera muy simple y podemos hacerlo desde la comodidad de nuestra casa y pues bueno, también según la edad que tengamos y según nuestra actividad cotidiana, pues podemos diversificarlo, podemos segmentarlo por tiempos cortos y en la misma casa tener un tipo de actividad. Los beneficios que nos va a traer, obviamente, aparte de los beneficios físicos, por supuesto, al ser una actividad física o practicar algún deporte, pues también los beneficios que nos trae anímica y emocionalmente son muchos y esto está comprobado también científicamente que al tener un estado de ánimo alto, positivo, hacia, digamos, conductas con una vibración alta, pues las defensas también, nuestro sistema inmunológico aumenta, se fortalece y pues bueno, tenemos menor probabilidad, no significa que estemos exentos, pero tenemos menor probabilidad de que nos ataque este virus con mayor ferocidad, ¿no? Y también, importante, si seguimos o llevamos de manera sistemática también nuestro esquema de vacunación, es muy muy importante porque, bueno, recordemos los primeros casos que se dieron cuando cuando llegó este virus al mundo, pues regularmente terminaban en hospitalizaciones y ahora, obviamente, ya con el avance científico y la implementación de las vacunas, pues si nos llega a afectar este virus, pues es en menor medida y pues no es necesario el acudir o el tener que ir a un hospital como tal, ¿no? Entonces, también de ahí la importancia. Entonces, la actividad física y el deporte nos trae muchísimos beneficios, no solo en lo fisiológico, sino también en lo mental, en lo emocional, inclusive hasta en lo espiritual y esto nos ayuda a que nuestro sistema inmune esté mucho más alto y tengamos las defensas adecuadas para que, pues esta enfermedad y cualquier otra sea de menor, de menor gravedad. El docente Víctor Hugo Galicia nos da buenos consejos para discernir entre lo que podemos, necesitamos o queramos comprar con el dinero que ganamos en nuestro trabajo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Finanzas para Todos. Nos encontramos el día de hoy con el maestro Víctor Garicia Soto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y el día de hoy la pregunta es, ¿qué nos recomienda para las personas que tienen su primer trabajo y que quieren invertir en una casa, terreno o auto? ¿Cuál sería más recomendable? Hay una aportura muy interesante que es además importante que los jóvenes puedan entender. La primera es que cuando tenemos la experiencia de nuestro primer trabajo, con nuestro primer sueldo, no sé por alguna circunstancia en la cultura mexicana, lo primero que queremos adquirir es un coche. Y me compro mi coche y lo que sea, ¿verdad? Siempre es importante que nosotros tengamos la posibilidad de hacer de manera tranquila, racional y consciente la posibilidad de dónde queremos invertir nuestros recursos. La primera parte, sin lugar a dudas, tendrá que ser la posibilidad de ahorrar para contar si queremos invertir en una casa, en un departamento, si queremos adquirir un coche o bien si queremos también abrir una inversión a partir de una inversión que más adelante me dé la posibilidad de adquirir cualquiera de las dos cosas en ese sentido. La recomendación siempre será estar conscientes de qué es lo que puedo primero, qué es lo que necesito después y por último, qué es lo que deseo. Porque muchas de las veces nos vamos al contrario, siempre compramos lo que deseamos, no propiamente lo que necesitamos y ahí es en donde nuestra capacidad se trastoca. Por eso es importante a ver qué es lo que deseo, qué es lo que necesito y qué es lo que puedo. Necesitamos, requerimos valorarlo y en esa situación o en esa tesitura siempre será interesante que nosotros podamos determinar a dónde quiero destinar esos recursos. La principal recomendación será ahorrar en ese punto, es decir, invertir en un instrumento que me dé algunos rendimientos y posteriormente determinar lo que necesito, lo que requiero y cómo lo voy a invertir, cómo lo voy a destinar para que en un momento determinado me sirva el bien que voy a adquirir. Insisto, normalmente los jóvenes lo primero que piensan es adquirir su coche. No está bien, es una parte de adquirir y de tener un patrimonio. Sin embargo, también sería importante, ¿realmente lo requiero? ¿realmente lo necesito? ¿o cuál es mi necesidad inmediata? En ese sentido, siempre el tener y el crear un patrimonio sería importante para los jóvenes, sobre todo cuando tienen su primer trabajo. Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Don Ají Pacheco Débora, nos vemos hasta la próxima. Les recordamos que si tienen alguna duda o sugerencia nos pueden escribir al correo que tenemos aquí abajo y nos vemos hasta la próxima. La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario. La revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. En librería universitaria encontrará libros de texto, uniformes y discos para los programas educativos de la UAS con atractivas promociones hasta agotar existencias y descuentos especiales a estudiantes y trabajadores de la UAS con credencial vigente. Visítenos en Avenida Ramón López Velarde 635. Búscanos en Facebook como Librería Universitaria UAS. A continuación, conozcamos dos nuevas publicaciones académicas de nuestra universidad. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta, presentando ahora un gran libro del profesor Juan Martel Muñoz de la Universidad Académica de Psicología. El libro en cuestión se llama Aculturación, Tiempo Libre, Estilos de Vida y Bienestar Psicosocial, que lo tenemos en formato electrónico. Estamos aquí con el doctor Martel, gracias por acompañarnos doctor. ¿Podría decirles a nuestro público el contenido y los pormenores de su obra? Así en términos generales es un libro que emana de mi investigación de doctorado. Soy doctor en filosofía con orientación en políticas sociales por la Autónoma de Nuevo León. Es una investigación que realicé con migrantes mexicanos en Estados Unidos. La primera idea era hacerlo exclusivamente con zacatecanos, pero bueno, lo extendimos a mexicanos en general y hay dos o tres personas que dentro de la muestra eran centroamericanos pero que habían formado familia con mexicanos. En general también es una intención que tenemos algunos docentes que sacan en la Escuela de Psicología, de llevar a la psicología hacia la psicología positiva. Ya no preocuparnos tanto por los aspectos negativos, perversos, dañinos del ser humano, sino hacer una contribución más hacia la psicología positiva. El libro versa sobre aspectos de la vida cotidiana como es el tiempo libre, en qué usamos el tiempo libre. La última encuesta que fue dirigida exclusivamente a mujeres en nuestro país, la ENUD, muestra que la mujer zacatecana es la persona mexicana que menos tiempo libre tiene a nivel nacional y eso tiene sus repercusiones no solamente en el goce y disfrute del tiempo libre, sino también en general en el bienestar psicosocial y obviamente en la salud mental. Es una investigación mixta porque también hay resultados de investigación cualitativa, sobre todo entrevistas semiestructuradas que contrastan fehacientemente, ostensiblemente con los resultados cuantitativos. De repente yo analizando, haciendo análisis previos de las estadísticas, por ejemplo, del bienestar psicosocial, yo decía que bueno que se fueron a Estados Unidos, pero haciendo entrevistas semiestructuradas me daba cuenta de algunas situaciones de los paisanos que viven allá en Estados Unidos. Muy bien, pues es un libro que tuve el placer de leer para achicar el contenido y bueno, pues hace reflexionar mucho sobre nuestros estilos de vida y nos pone a pensar, sobre todo en tiempos de pandemia. Muy bien amigos, pues he aquí este libro, si están interesados en adquirir una copia, pónganse en contacto por nuestra página de Facebook, Programa Editorial Waz y les saldremos llegar el link con mucho gusto. Muchísimas gracias doctor, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. El libro que estamos presentando, titulado Economía, Poder e Internacionalización de la Academia, en tiempo de coronavirus, calentamiento global y destrucción del medio ambiente y la biodiversidad, fue elaborado por la doctora Nidia María Castillo Pérez, el doctor Martín de Jesús Cardoso Pérez y yo mismo, que somos integrantes de un cuerpo académico llamado Educación, Sociedad y Desarrollo. Es una reflexión sobre ese fenómeno universal, por primera vez universal, que ha afectado a todos los países y a todas las naciones el coronavirus. Y partimos de la idea de que la tierra es algo viviente, siguiendo la veloca, es algo viviente que va transformándose a sí misma y que va haciendo posible la existencia de la vida. Es decir, no es que haya seres que vienen de afuera para crear una vida, no, no, es de ella misma la tierra va creando y va recreando la vida. Y dentro de esa vida existen los virus, pero parece que hemos olvidado que esos virus existieron desde el comienzo del universo, el universo, de este universo, de nuestra tierra, tenemos como antecedentes a las rocas y las algas azules que fueron creando la vida, fueron desarrollando la vida hasta llegar hasta hoy. Pero a partir del siglo XVIII, pareciera que hemos olvidado que la vida es un todo, es un conjunto complejo en el cual el hombre forma parte y se creyó que el hombre podía dominar la naturaleza. Dominar la naturaleza significa someter la naturaleza y poner lo económico sobre lo social. Y como consecuencia de ello, hoy estamos con un mundo en el cual están agotándose las condiciones para que la vida subsista y se perpetúe. Somos una especie, una de las últimas especies que ha aparecido, pero que sin embargo, tiene tal sea una de las primeras que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el hombre mismo, a través de la destrucción de la vida, de la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad, está haciendo que surjan condiciones que hacen que la vida sea más difícil para poder subsistir. Estamos en el fin de lo que llamamos el antropoceno, esa época que comienza con la revolución industrial y que trajo la destrucción de río, lago, el mar, en fin. Estamos terminando con todo eso y eso hace posible la emergencia de estos virus tan peligrosos que no existirían de esa forma porque siempre han existido, pero que sin embargo ahora encuentran un campo profundo para proliferar. Y van a venir muy posiblemente, según se anuncia, otros virus, otras formas de extinción de la vida. Ya vemos que son millones de personas que están muriendo en el mundo y pueden venir, o ya llegan otras cepas, otros virus peligrosos. Y mientras siga así, mientras el antropoceno siga produciendo los desastres que está produciendo, todo va a continuar igual. José Luis Maldonado nos habla del uso educativo de la plataforma de video más famosa de internet. Hola Multiverso Wasp. YouTube es la plataforma de videos para internet por excelencia. No tan solo por ser la pionera, sino por ser la que tiene el mayor número de usuarios como de creadores de contenido. En un inicio, por allá del 2005, era un verdadero misterio el uso que se le podía dar a la plataforma, ya que varios de sus usuarios subían programas de televisión, videos musicales o bien producciones audiovisuales de las cuales no tenían derechos de autor. Y al final del día podías terminar usando YouTube para ver videos de gatos. De incidentes graciosos. De hecho creo que en ocasiones lo sigo utilizando para eso. Sin embargo, el uso de la plataforma empezó a evolucionar rápidamente y varios de sus usuarios utilizaban a YouTube como un blog. Es decir, como una especie de diario en video, en el cual podían platicar experiencias u opiniones sobre un tema. La evolución de creación de contenidos para YouTube ha sido muy diversa. Pero como en esta sección le damos prioridad a los contenidos propositivos, hoy te hablaré acerca de los edutubers. En primera instancia, esto puede sonar a maestros o profesores en línea. Y sí, es una visión válida, pero no es la única forma de ser un edutuber. Porque sí, un edutuber puede ser un maestro o un profesor que enseña temas de distintos niveles académicos o educativos. Hoy aprenderemos la diferencia entre diptongo y yato. De esto hay ejemplos muy claros con canales que hablan de matemáticas. Si X es igual al valor de un chivo y Y es igual al valor de una caja de aceites de cocina, entonces se traduce como 3X igual a 21Y. De ciencias. Veréis, este modelo planetario del átomo, donde los electrones giran como bolitas alrededor del núcleo, fue propuesto por un físico neozelandés llamado Rutherford. O incluso de historia. La batalla de Midway, librada en medio del océano pacífico entre Estados Unidos y Japón. De hecho recuerdo en los primeros años de YouTube, buscar un video para saber cómo hacer un nudo de corbata. Sin saberlo, estaba yo buscando un video de un edutuber. Sí, por sencillo que parezca esto, es una forma de ser edutuber. Pasar un conocimiento a alguien que no lo tiene. Explicando paso a paso cómo hacerlo. Incluso en la actualidad he buscado videos para arreglar fallas sencillas de mi refrigerador, o también videos que me instruyen en cómo instalar de forma correcta una tarjeta de video a una computadora. Por lo general, este tipo de edutubers utilizan un lenguaje muy amigable, libre de tecnicismos y que te enseñan algo sin necesariamente tener un grado académico. Incluso los tutoriales de maquillaje o cualquier otro tipo de tutorial también se les considera edutubers. Exactamente chicas, a toquecitos, aquí nada de movimientos circulares, de parabrisas, no, no, no. Así que esta forma de pasar conocimientos, por muy simple que parezca, también es una forma de educación. Y sin duda alguna es una forma de crear contenido propositivo que seguramente tú la has utilizado en alguna ocasión. Ahora la pregunta que te dejo es si tú fueras un edutuber, ¿qué podrías enseñar a través de esta plataforma? El alumno Luis Alberto Rodríguez, del posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada, nos cuenta cómo se aplica la tecnología en las labores agrícolas para mejorar el rendimiento y calidad de las cosechas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto, soy estudiante del posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mi trabajo principalmente tiene que ver con lo que es la agricultura de precisión. La agricultura de precisión más que nada se basa en tomar decisiones con respecto a los cultivos mediante la base de la toma de información, tanto espectral como espacial, de los cultivos. Para esto se emplea generalmente la teledetección y en muchos casos la toma de imágenes, ya sea con vehículos aéreos no matripulados y combinándolo con el procesamiento de imágenes. Este procesamiento se puede hacer de diversas formas y por lo general es una de las principales etapas que se hacen cuando se intenta crear un sistema ya sea de riego autónomo o de introducción de pesticidas, etc. en el campo. Este primer paso se realiza principalmente cuando es extrayendo la vegetación de las zonas de no vegetación del cultivo. Para este paso por lo general se utilizan los muy conocidos índices de vegetación que son más que cálculos aritméticos que se realizan con los diferentes canales de las imágenes de forma que las zonas de vegetación queden resaltadas. Sin embargo, este primer paso casi siempre se realiza utilizando la conversión en escala de grises por lo que el color en las imágenes se pierde y esto es algo irreversible. Principalmente mi área de estudio se enfocó en tratar de trabajar con las imágenes de forma holística mediante el uso del conjunto de números ecuaternios. Este conjunto permite representar una imagen en una única matriz de forma que los colores están presentes en la imagen y no se pierde la relación espectral entre ellos. De esta forma podemos trabajar con las imágenes sin perder la información de color que es extremadamente importante para detectar las zonas de vegetación. Esta forma de trabajar holística presenta una gran oportunidad, un área de oportunidad para la agricultura de precisión debido a que puede entregar resultados que si bien son mejores que la aproximación clásica mediante conversión a escala de grises y el uso de índices de vegetación garantiza también una confiabilidad con respecto al uso de los colores y también puede garantizar que este proceso de detección se realice en tiempo real mucho más rápido sin tener que dividir los canales y obviamente mejorando la calidad de los cálculos ya que evita muchísimos errores de redondeo. Por último, este proceso permite la creación de sistemas autónomos que pudieran desarrollarse y que pudieran trabajar en tiempo real como para controlar roboses, tractores autónomos, etc. que permitan un mayor control y obviamente una mayor calidad en los cultivos eliminando factores de riesgo como pueden ser el uso excesivo de pesticidas o herbicidas y mejorando incluso la calidad del cultivo ya que se especifican mejor las zonas que deben ser hidratadas, etc. La doctora Mariana Terán Fuentes nos habla sobre el interesante tema histórico de las diputaciones provinciales en nuestro país. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Terán, soy profesora investigadora de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en particular me desempeño en el recién creado programa de doctorado en estudios contemporáneos, política, territorio y sociedad. La diputación provincial, digamos, la más importante estudiosa de esta institución, la profesora Nettie Benson, en 1955 publicó un libro muy, muy importante que marcó una explicación muy diferente a aquella tesis tradicional, muy gastada y todavía su corrida de que el federalismo mexicano es copia del federalismo norteamericano. Ella pone el contrapunto y ella dice, no, el federalismo mexicano tiene su antecedente inmediato en las diputaciones provinciales. ¿Y qué eran estas diputaciones provinciales? Eran instituciones de carácter administrativo para hacerse cargo justamente de la administración de sus propios territorios, de la administración de recursos humanos, de recursos naturales, de levantar estadísticas, establecer escuelas de primeras letras, promover las industrias, las artes, el comercio, organizar, digamos, la causa de policía que era importante para todas las poblaciones porque no era más que promover el cuidado de la conservación, la tranquilidad pública, etc. Las instituciones provinciales entonces nacen y son creadas desde la Constitución Española, la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, son aprobadas para el caso de la Nueva España siete diputaciones y después en 1820 se van a multiplicar las diputaciones, incluso se van a triplicar, al punto de que en 1823 se van a crear ya en el escenario del Imperio Mexicano 23 diputaciones provinciales, que ese es el antecedente, ese es el esqueleto, digamos, la estructura en la cual se va a reconocer el nacimiento o la gestación del Estado Mexicano en su forma republicana federal hacia 1824. La Diputación Provincial de Zacatecas entonces nace en 1822, el 19 de marzo, y pues nosotros desde el doctorado en estudios contemporáneos, junto con la Universidad Jaume I de España y la Academia Mexicana de la Historia, estamos organizando un congreso internacional que se llama La Revolución de las Provincias, las Diputaciones Provinciales en ambos hemisferios, varias de las diputaciones este año cumplen 200 años, por ejemplo la de Castellón cumple 200 años y bueno la de Zacatecas desde luego, entonces es un momento para darnos a la reflexión, a la discusión, de aquí saldrá un volumen colectivo que buscará renovar los estudios sobre esta importante institución, ampliar la agenda propuesta por la profesora Natalie Benson y esto desde luego lo vamos a hacer desde el Estado de Zacatecas, desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, hago pues extensiva la invitación a los interesados para que nos acompañen en estas jornadas que se celebrarán del 23 al 25 de marzo. Muchas gracias por su atención. A continuación, veamos el testimonio de un egresado de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola, ¿qué tal? Soy Humberto Méndez Campos, soy egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia, actualmente me desempeño aquí como médico veterinario en el Parque Zoológico La Encantada. Aquí nos contamos con 52 especies y 201 ejemplares, entre ellos pues tenemos lo que es cebras, leones, tigres, jaguares, guacamayas, monoaraña, llamas, coyotes, mapaches, entre otros animales. Bueno, mi trabajo es estar en contacto con el animal para vigilar su salud, su alimentación. Otra parte muy fundamental en el manejo de los animales es ponerles juegos, ponerles distracciones para que manejen muy bien el cautiverio y psicológicamente estén bien. Parte de mi trabajo es estar muy en contacto con los cuidadores de animales, ya que ellos se dan cuenta de cómo está el animal porque ellos tienen más contacto con el animal al darles de comer, al hacerle su limpieza, al estar allá al pendiente y ellos nos avisan la atención de qué tienen los animales y ya nosotros acudimos a darles atención. Cuando estuve en la licenciatura de medicina veterinaria, fuimos de los pioneros en tener la materia de fauna silvestre y pues gracias a la escuela estamos aquí trabajando con animales salvajes. Conozcamos los avances en los trabajos de colaboración de la UAS con la Agencia Espacial Mexicana. Con el objetivo de darle seguimiento a los trabajos en conjunto que se han realizado desde hace varios años en materia tecnológica por parte de la Agencia Espacial Mexicana y de la Universidad Autónoma de Zacatecas, los titulares Salvador Landero Sayala y Rubén Ibarra Reyes respectivamente, se reunieron para abordar el tema de la extensión del convenio de colaboración entre la agencia y la universidad, esto pese a la crisis financiera por la que la UAS atraviesa, ya que el capital humano con el que se cuenta ha demostrado tener capacidad y preparación suficiente, prueba de ello es el acompañamiento y compromiso por parte de los investigadores que actualmente colaboran desde la universidad dentro de la academia, así como los profesores que ayudan a la formación de los futuros profesionistas, ya que la juventud se ve muy motivada para estos temas, como innovar nuevas tecnologías y oportunidades de negocios, así como desarrollar los misterios del universo y la protección de nuestro planeta. Por su parte, el director general de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landero Sayala, reconoció el gran potencial que tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues no se parte de cero, ya que se tiene tiempo trabajando con los investigadores universitarios, por lo que destacó la importancia de hacer innovación y no depender del extranjero. Agregó que las colaboraciones en el tema espacial constan de la construcción de nanosatélites, de estaciones terrenas, proyectos de observación de la Tierra, satélites para observar la Tierra en aplicaciones de agricultura y el análisis de desastres naturales, sequías, inundaciones, incendios, así como en temas de seguridad, cambio climático, cartografía, oceanografía y también en la exploración del espacio. Explicó que existen muchas oportunidades para los proyectos que se vienen en referencia al regreso del ser humano a la Luna, así como los viajes tripulados y no tripulados a Marte, en los que se tiene contemplada una estancia más larga en aquellos lugares, de ahí que sea tan necesaria la tecnología novedosa. Por último, al declarar que México ya se adhirió al programa internacional llamado Artemisa, el cual es un programa en el que participa la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA por sus siglas en inglés, indicó que son muchas las carreras que participan en estos temas que estarán dentro del área de ingeniería, como mecánica, mecatrónica, electrónica, computación y telecomunicaciones, pero existen otras áreas que también se involucran, como física, matemáticas y en el área social, profesiones que tengan que ver con la cuestión social, política, financiera y económica. Con información de Bricia Reyes, imágenes de Jesús Ortiz y revisión de Pamela Girón, Multiverso UAS. Ahora veamos cómo funcionan los clubes de inglés de la secundaria de la UAS. La UAS realizará clubes de inglés de nivel secundaria, en conjunto con la Unidad Académica de Lenguas Extranjeras, con el objetivo de atender a los jóvenes universitarios en la práctica de este idioma, informó María Ortiz, directora de la Unidad Académica Secundaria de la Máxima Casa de Estudios, quien además refrendó el compromiso en el fortalecimiento del aprendizaje de sus estudiantes y brindar apoyo continuo a estudiantes que tengan alguna situación de rezago o simplemente quien quiera reforzar su aprendizaje. Esto cumpliendo con los principios de calidad y compromiso social, el proyecto se realizará con estudiantes de servicio social de la licenciatura en lenguas extranjeras y en coordinación con la Academia de Inglés de la Secundaria UAS, y tiene como objetivo reforzar la práctica de la escritura, corrección de la pronunciación del idioma, así como reforzar el oído, para que los estudiantes logren un mayor aprendizaje. La responsable de la secundaria refirió que este tipo de acciones son de gran importancia, ya que no solo se refuerza el aprendizaje, sino que se brinda atención continua a los estudiantes y esto forma parte de las acciones emprendidas por parte de la Unidad Académica Secundaria de la Máxima Casa de Estudios para afrontar la educación a distancia e impedir que los alumnos disminuyan su nivel académico y pongan en riesgo la aprobación de la asignatura, o que existan dudas de algún tema en particular, con imágenes e información de Aide Santillán y revisión de Pamela Girón, Multiverso UAS. Acompáñenos a ver una entrevista con el peruano Oscar Rondán, quien impartió recientemente una conferencia en la ciudad de Fresnillo sobre la literatura japonesa. ¿Vamos? Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con Oscar Rondán, proveniente de Lima, Perú, que es fundador y coordinador general de la Asociación Cultural Satori, donde desempeña el rol de docente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Oscar? Muy bien, realmente es un placer estar en esta plataforma y espero poder tener una conversación agradable e interesante para tus espectadores. Oscar, ¿nos podrías contar un poquito sobre tu trayectoria? Bueno, por supuesto. Yo empecé hace aproximadamente 5 años, estuve con los cursos de literatura japonesa, pero a partir de los años, justamente del inicio de la pandemia, comenzamos a hacer contenido más digital para plataformas como Facebook, YouTube, Instagram, lo cual nos dio una repercusión más internacional. Justamente por eso llegamos a tener contacto con la figura de Azkari Maldonado, que es justamente un profesor de un colegio en Fresnillo, que nos ha llegado justamente a, en estos días, hacer conocerte en la cultura japonesa en el Teatro de Chavalea. Oye, ¿cómo surge tu curiosidad por la literatura japonesa? Yo empecé a investigar sobre literatura japonesa aproximadamente en mi segundo año de carrera, cuando tenía que hacer una investigación larga para poder egresar respecto a generar las letras. Ahí leímos, entre muchas obras, a una obra de un novelista, que es el primer o primer novel de Japón, Yasinori Kawabata, llamado País de Nieve. Y al enamorarme de las letras, comencé a leer más y más y más. Y ahora soy uno de los coordinadores, de una de las asociaciones culturales internacionales más interesantes que creo que divulga e investiga la cultura japonesa en España. Oye, ¿y qué diferencias has encontrado entre la literatura occidental y la japonesa? Creo que la diferencia más clara, quizás para el lector o no experimentado, es que Japón tiene una preferencia por la idea de sugerir y no tanto de mostrar. Nosotros somos una cultura más de hecho, de efectos especiales, de que todo se vea explícito, casi como si te quisieran narrar más de lo normal. Pero Japón siempre sugiere, hasta hay una, digamos, preferencia en esa sugerencia, porque es más bella, más estética. Creo que eso es lo que también vuelve en una primera instancia a un lector no tan ávido, que lo incomoda. Además también, la literatura japonesa tiene unos finales como abiertos, no termina de cerrar la historia. Y eso, para un lector que quiere tener una conclusión, puede de alguna manera lo incomoda, lo molesta. Pero creo que es lo que lo hace hermoso, porque ya no es el final del autor, sino es tu final, como tú lo completas, como tú lo estudias. ¿Y te causó alguna contradicción en tu país estudiar literatura japonesa, siendo de Perú? Aunque no parezca, estudiar Japón tiene que ver mucho con la cultura peruana. Perú es el segundo país mayor cantidad de inmigrantes japoneses en que hizo. Y tiene una riqueza cultural muy grande en nuestras naciones. Yo creo que investigar Japón no solamente es investigar una nación que está en la mitad de Asia, sino también es poder vernos a nosotros mismos, como peruanos o mexicanos, y darnos cuenta de cuánto tenemos en común o de cuánto tenemos en diferente, y apreciar más lo nuestro. Oye, por último, ¿nos podrías compartir para los televidentes interesados en entrar a tus talleres y dinámicas dónde los podríamos encontrar? Nosotros nos encontramos en todas las redes sociales, principalmente Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, como arroba.satoi.japon. Pueden buscar, normalmente todo nuestro contenido en particular está en Facebook, y ahí pueden ver todo en la parte de videos para que vean el contenido que hemos hecho en estos dos años de pandemia. Ok, muchas gracias por habernos acompañado, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo. A continuación, veamos la recomendación literaria de la egresada de la Unidad Académica de Letras, Citlaleguilar. Hace un año que iniciaron estas cápsulas como recomendación literaria en este programa de la UAS, y justamente inicié con uno de los libros del ganador del Premio Nobel de Literatura en 2017, Kasuo Ishiguro, Nunca me abandones. En esta ocasión, y para cerrar el año, quiero recomendarles otro libro del mismo autor, dado que se ha convertido en uno de mis favoritos. Este libro se llama Clara y el Sol, y es el libro que justamente escribió posterior a la entrega del Premio Nobel, y es un libro que tiene la dedicatoria especial hacia su madre. Este libro, al igual que Nunca me abandones, también es una distopía en la que el leitmotiv o el hilo sobre el que se narra la historia es también una especie de robot, una mujer que parece un robot, una autómata. No se sabe exactamente qué es, pero dada ciertas descripciones, pues se puede asumir que es algo así. Y tiene la función básica de acompañar a una niña. En esta distopía, en la sociedad en la que se desenvuelve, al parecer muchos de los niños tienen esta especie de juguete, pero lo que hace Kasuo Ishiguro, al igual que en Nunca me abandones, es justamente también jugar con nuestra mente y ponernos a pensar en si un robot puede llegar a ser más humano incluso que un humano. Y de repente, dentro de la trama sí entramos un poco en ese conflicto, dado que este juguete robot, o como le queramos decir, ser inanimado, por así decirlo, tiene muchas actitudes que nos hacen pensar que realmente está teniendo sentimientos. Aunque siempre en la trama o en la narración se hace referencia a que ellos no sienten o no huelen o no tienen estas sensaciones o emociones humanas, pero en muchos momentos parece que es el personaje más humano dentro de la historia. Incluso la niña que está a su cargo, de repente pareciera, al contrario, muy inhumana en ciertas actitudes o en ciertas formas de ser. Y Clara, que es el nombre de este personaje, pues evidentemente nos lleva de la mano por un mundo que no es tan lejano en el que nos desarrollamos, en el que realmente dependemos mucho de las máquinas y también pareciera que son nuestra única compañía. En este caso, Clara, pues también se convierte en una compañía en medio de esta trama y nos enseña la calidad humana desde su artificialidad, desde su perspectiva, desde planos un tanto robotizados, desde una sociedad en la que creo que no es tan distante de la que tenemos, al menos ahora en pleno 2021 y acerca del 2022. Entonces, bueno, yo lo que quería también apuntar a colación con que es el segundo libro que recomiendo de este autor, es que pues hay una tendencia pues en él a hablar de estas formas de relacionarnos, de lo difícil que es ser humano y de que a veces los humanos somos más autómatas que las mismas máquinas. Esta es una recomendación que en lo personal creo que es de los libros más bonitos que he leído este año y creo que, bueno, también viene bien con la temporada navideña. Yo soy Citlera Aguilar Sánchez y nos vemos luego con otra recomendación literaria. Muchas gracias por el favor de su atención a este programa. Le recordamos enviar sus comentarios en nuestra página de Facebook que aparece en la pantalla y los invitamos a seguir cuidando de su salud. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!